Hola amigos, soy Renzi Comper y a continuación los news de entretenimiento aquí en www.boxmoop.com, tu televisión online. Bienvenidos. La película El Despertar de la Fuerza rompe récords en taquilla, 57 millones de dólares en su primer episodio en Estados Unidos y Canadá. También es importante resaltar que en Colombia se hizo el lanzamiento y fue éxito rotundo. Por otro lado, se celebró en China China el concurso de Miss World Internacional, donde la ganadora fue la representante de España, Mireia La Laguna, una mujer de 22 años de edad, 1 metro con 77, la cual se impuso ante 114 países del mundo. Esta es la edición número 65 de este importante concurso de la belleza mundial. La adicción al trabajo llevó a J Balvin a una depresión que casi lo mata. El artista ofreció una entrevista en la que habló sobre cómo la música lo ha salvado y la responsabilidad que tiene con su público. J Balvin, eres talento y orgullo nacional, así que mucha fuerza. Supermercado en Australia retira las publicaciones de la revista Heart Bazaar, donde aparece la supermodelo Miranda Kerr desnuda. La famosa cadena Kohl's retiró los ejemplares de la reciente edición en respuesta a algunos clientes que se quejaron por el material. Para finalizar, queremos mandar nuestras felicitaciones a la representante colombiana Arianna Gutiérrez, quien dejó muy en alto al país de Colombia en la pasada edición del concurso de Miss Universo. No importa los resultados, lo importante es que Arianna demostró que tiene porte, cuerpo, elegancia, inteligencia y una preparación intelectual para sobresalir en cualquier concurso. Arianna, desde nuestras instalaciones queremos decirte que estuviste alucinante. Este es News de Entretenimiento, aquí con Renzi Comper en Voxmoo.com, tu televisión online. No se les olvide que también nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales como canal Voxmoo. ¡Chao!